¿Sabes qué es el Acuerdo de Escazú? El Acuerdo de Escazú es el primer tratado sobre asuntos ambientales de América Latina y el Caribe, y el primero en el mundo que incluye orientaciones sobre defensores y defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales. Chile forma parte de este acuerdo desde el 11 de septiembre de 2022. Hay tres pilares que sostienen este acuerdo. Vamos a revisarlos. El primero es el acceso a la información ambiental. En él se garantiza el derecho a que cualquier persona pueda acceder a la información ambiental que está en poder de las instituciones del Estado, de manera oportuna y que ésta sea comprensible. El segundo pilar es el acceso a la participación pública, que garantiza que el público pueda participar desde el principio en las decisiones sobre los proyectos y políticas ambientales, asegurando que sus opiniones sean tomadas en cuenta y contribuyan al proceso. Y el tercero es el acceso a la justicia en asuntos ambientales y protección a defensores y defensoras ambientales, que vela para que el derecho al acceso a la justicia en casos ambientales esté asegurado, garantizando que el proceso legal proteja los derechos de todas las partes involucradas. Además, se deben tomar medidas eficaces para reconocer, proteger y promover los derechos de las y los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Como vemos, el Acuerdo de Escazú es un instrumento poderoso para fortalecer la democracia ambiental de nuestro país. Si quieres saber más sobre el Acuerdo de Escazú, visita el sitio web del Ministerio del Medio Ambiente,